estoy coordinando el encuentro interdisciplinar de mujeres constelación de flores y pues soy comunicóloga de profesión y gestora cultural perfecto platícanos un poco acerca de este que es un foro de constelaciones de flores eso sí eso es un foro es un encuentro le quisimos poner encuentro porque justo es eso queremos que las asistentes se reúnan de manera horizontal con expertas activistas y colectivas para hablar de temas relevantes en esta edición sólo pudimos elegir cinco por cuestiones de tiempo pero son cinco que creemos que son muy importantes actualmente como la maternidad la corporalidad la visibilidad laboral la menopausia y los feminismos y vamos a tener muchas actividades si tenemos charlas empezamos a las 11 de la mañana con una actividad de yoga una yoga suave de relajación en silla y después nos seguimos con una charla de maternidad después con una charla de corporalidad nosotros tenemos un intermedio de vamos a tener un stand-up después de eso una charla de memoria eso tenemos dos programas paralelos en el patio un patio central y en este patio también cerramos con concierto de nancy samher jess fuente y shimbo y ter estrada este y además pues tenemos en otro espacio un programa de talleres tenemos dos talleres importantes uno es de kit de cuidado para cuidadoras que es súper súper interesante y súper importante para todas aquellas que estén cuidando a la familiar o a un hijo o ellas mismas primero creo que esto es fundamental es el principio de de cuando en el avión te están poniendo una una la cámara de oxígeno que te dicen que primero te lo tienes que poner tú entonces esto va en ese sentido tenemos otro taller que se llama no se puede amar lo que no se conoce que esto es una cuestión de de imagen en la que pues la la tallerista que es una chica especialista en imagen pues nos va a ayudar a reencontrarnos con nosotras mismas y aceptar los cambios a quererlos no y así pues sí este soy y después también tenemos eh masaje tenemos un performance de de desaparecidas de una artista chilena que se llama Karina Prudencio que va a estar bien interesante sobre este las mujeres desaparecidas en América Latina también lectura de tarot y a la par tenemos todo el día o sea a la par una proyección de entrevistas a mujeres eh de diversos contextos que hace eh we are not zombies que son una plataforma y eh de producción de producción de producción multicultural eh donde hacen contenidos alternativos que son súper buenas entonces una una curaduría de de entrevistas que hicieron a mujeres a lo largo del país y hay mujeres de todo tipo o sea después ser una actriz una una política este una cantante una científica hasta la señora que venden en el en el tianguis un ama de casa ¿No? O sea hay de 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 todo entonces nos puede dar un un gran panorama de 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 cómo está la situación de de cómo está la situación de de cómo está la situación de las mujeres en todo el país. Sandra ¿Por qué decidieron hacer este pues este evento eh totalmente eh pues centralizado eh en exclusivamente en 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 las necesidades de las mujeres? Pues mira la verdad es que se se originó eh a partir de una necesidad personal de búsqueda de información ¿No? Eh y creemos que hay un montón o sea esta onda de la infodemia tú sabes que es súper cierta y hay a pesar de que hay un mar y tú en Google encuentras absolutamente todo tú no sabes que es cierto y que no ¿No? Al final y hay muy pocas cosas que a lo mejor es decir híjole no sé si seguir esto o seguir lo otro y creo que para mí o sea es totalmente personal ¿No? Decidir que esto es un encuentro o sea para mujeres eh sin embargo eh sin embargo no es exclusivo o sea si alguien quiere ir con sus hijos o con eh su hombre de al lado ya sea su pareja su hermano su amigo o su papá ¿No? Para para que vaya y escuchar yo pido que los hombres vayan y escuchen la participación la reservamos a las mujeres eh pero es para eso eh lo que lo que nos interesa es de construir estos discursos genómicos hegemónicos ¿No? Hegemónicos sobre diversos temas ¿No? Sobre estos temas que estamos tratando y a partir de ahí pues construir nuevas formas en las que nosotros podemos habitar pues nuestras 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 cuerpas ¿No? Y eh pues lograr vivir en en condiciones de de libertad y y de equidad ¿No? Es como construir entre todas pues unos nuevos discursos ¿No? Y espejearnos con la de al lado ¿No? Por eso es que sea como un diálogo constructivo entre todas para que podamos eh para que podamos eh hablar porque no solamente es importante escuchar a las ponentes sino también eh escuchar a la que se sienta al lado de ti porque a lo mejor tiene una experiencia con la que tú te identificas y entre todas podemos resolver ¿No? Sobre todo que en el caso de maternidad ¿No? Yo no soy mamá ¿No? Pero pero yo he escuchado muchas veces y sobre todo de ciertas generaciones hay una culpa ¿No? De cómo ser mamá si salgo a trabajar si no le dedico el suficiente tiempo si ahora eres súper multitask tienes que hacer como choromir cosas al mismo tiempo y por otro lado sigues diciendo me ayuda él me ayuda ¿No? Ah tengo porque me ayuda y creo que no o sea al final está ejerciendo su paternidad ¿No? Entonces tenemos que por eso hablo de la deconstrucción de nuestros propios discursos porque pues crecimos así crecimos en este sistema entonces tenemos tenemos que como reflexionar un poco como reflexionar un poco que es lo que estamos pensando diciendo y actuando y como replantearnos de nuevo y eso nos va a ayudar a escuchar a las expertas por escuchar también a las demás ¿No? Este por ejemplo en el caso personal mío que inició esto porque yo yo estoy en la menopausia y hay muy poca información eh o si hay mucha más bien pero hay como muy pocas certeras y de ¿Dónde acudo? ¿A quién voy? Este ¿Cómo me trato ¿No? Y aunque ya no se estigma alrededor de ello ¿No? No debería dar pena decir estoy en la menopausia cuando tienes un bochorno terrible en medio de una junta ¿No? Este hay un montón de cosas que que nos afectan a nosotras y que es bueno hablarlos y sobre todo saber cómo lo vamos a resolver. O sea que no te no lo no transitas tu vida pensando bueno pues ya me tocó así es ¿No? Hay formas de resolverlo ¿No? Entonces hay que en en estas mesas hay te digo colectivas expertas y activistas que pueden dar un un norte de hacia dónde ir y por ejemplo el quise quisimos incluir visibilidad laboral porque es súper importante no importa si eres una empresaria o o trabajas en una empresa y no importa si trabajas en un en un en una empresa chiquita o o trabajas este no sé tienes un puesto menor ¿Cómo te vuelves visible laboralmente ¿No? O sea la visibilidad no está no es exclusiva de los influencers ¿No? Tiene que ver de cómo cómo te mueves en esto que no te dé vergüenza esto que no te dé que no te dé el síndrome de la impostora este este que no te dé vergüenza decir yo soy buena haciendo esto ¿No? A mí me ¿No? Yo soy buena y quiero hacer esto o sea porque creo que pues hay unas cifras muy interesantes ¿No? Eh bueno hay de una organización internacional en donde dice México sí ha avanzado en cuestión de por ejemplo de de puestos de alta dirección pero creo que el solo el el 28 por ciento de los puestos de alta dirección están este este ocupados por mujeres eh sigue habiendo una brecha de género eh y si ha habido una incorporación de un mayor número de mujeres a a pues al trabajo sin embargo todavía no estamos llegando a los puestos de toma de decisiones ¿No? O sea todavía nos falta ¿No? Entonces ¿Cómo haces ese caminito para llegar? O tu propio camino pero ¿Cómo? O si quieres ser emprendedora ¿Cómo haces para sobrevivir de tu emprendimiento? Entonces por eso esta mesa de visibilidad está muy interesante pero te van a dar tips ¿No? Está hecha por por ejemplo está Tania Pimentel de Women Index que es una plataforma de visibilidad y por ejemplo hoy Entertainment Television el primer reality de emprendedoras ella fue ella fue la ganadora y pues tiene y pues tiene y pues tiene y es con este proyecto que es de una plataforma de visibilidad entonces eh 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 está Paula Palazón que ha que ha emprendido un montón de proyectos en México este muy exitosos ¿No? Entonces es como llevar justamente una idea de la nada a que se vuelva eh exitosa y que tú puedas vivir de ella ¿No? Es por eso es importante esta parte de la independencia económica no importa desde donde estés parada ¿No? Y tu crecimiento profesional ¿No? Entonces eh de eso se trata ¿No? De 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 dar información por ejemplo en la mesa de feminismos en la mesa de feminismos reunimos a expertas en en el tema que están luchando desde diversas trincheras y lo que se quiere con esta mesa es que las mujeres eh conozcan un poco más sobre de qué se tratan los feminismos y no solamente se queden con la idea de la que ven en la tele ¿No? O sea como que esta imagen las marchas ¿No? Porque me he encontrado un montón de mujeres sin importar su condición social o o académico ¿No? Su grado académico ¿No? Su grado académico no tiene nada que ver que dicen yo no soy eso o sea yo no soy feminista y a lo mejor si estás haciendo tu feminismo desde desde tu lucha pero como tú entiendes el feminismo de una forma entonces dices no bueno yo eso no soy Entonces hay que comprender un poco esta es una mesa muy muy básica hecha por expertas ¿No? Expertas en feminismos pues hacen lucha feminista indígena queer este de derechos eh y desde la formación feminista eh para dar un contexto muy amplio de lo que es el feminismo ¿No? Los feminismos. Los feminismo eh ¿Cómo hiciste o como o quien quien haya conformado esto para sobre todo para escoger estos temas de maternidad, menopausia, feminismo, exclusión? O sea ¿Cómo se conformó el programa? Pues nos pareció que fueron como lo más relevante en esta curaduría de temas y te digo a lo mejor se quedaron fuera otros ¿No? Como el bienestar o la salud mental que también son fundamentales. Eh pero creo que estos nos atraviesan a la mayoría ¿No? La mayoría eh son mamás o sea creo que hay treinta y tantos millones de mujeres que son mamás en México ¿No? Entonces eh es un gran número. Entonces somos somos muchas. Hay muchísimas madres. La mayoría trabaja, la mayoría de nosotros trabajamos ¿No? Este eh o sea las que las mujeres que estamos sonando a trabajar ¿No? Trabajamos o sea ahí de acuerdo a la enigie creo que hay más de veinticuatro millones de mujeres trabajando. Este y bueno la enigie no así al al alenoe ¿No? Alenoe. Y por ejemplo esto de la menopausia ¿No? En México todavía no hay tantas cifras. Recién hace hubo un foro en el Senado sobre menopausia y entonces ahí da una cifra muy estratosférica ¿No? Yo me voy a quedar con una más reservada ¿No? De que dicen que hay más o menos por el rango de edad seis millones de mujeres que pudieran estar ¿No? ¿No? Entre cuarenta y entre cuarenta y cincuenta y cinco años seis millones de mujeres más o menos que están en el rango de tener o de estar transitando la menopausia ¿No? Entonces son estamos hablando de muchos millones de mujeres que están transitando eh etapas de la vida por eso es que nos pareció como fundamental tener estos cinco primeros este y bueno la cuestión de la corporalidad es es importantísima porque nos han enseñado ¿No? ¿No? Y somos eh pues víctimas ¿No? De pues sí de unos constructos pues patriarcales ¿No? Eh sobre cómo debe ser un cuerpo y entonces eso por eso sobre todo todo esto es como si una deconstrucción esto es un ejercicio de reflexión y de cómo podemos cambiarnos ese chip y no ser este pues sí pues para transitar y cambiar todo esta 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 ideología que nos han eh eh metido ¿No? Y en la que hemos crecido ¿No? Y en la que hemos crecido ¿Cómo logramos eh cambiarla? O sea está 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 es complejo ¿No es fácil ¿No? No están así ¿No? Entonces y y poder es por eso creo que la conversación entre nosotras puede ser bien enriquecedora ¿No? Eh no tío no solo con las está por ejemplo Ale Ollosa de gordas de la colectiva eh gordas expansivas ¿No? Y entonces ellos hablan de la antigordo odio ¿No? ¿No? Entonces no vamos no es una mesa para hablar del body positive esto no es de body positive ¿No? Esto es una mesa para hablar de cómo nos deconstruimos este este esta todos estos discursos que nos han dado eh está también la nutrióloga una nutrióloga que se llama Diana Flores que es anti dieta ¿No? Y es feminista y queer ¿No? sobre ¿No? Que justo estas violencias que sufrimos cuando vamos al doctor y que lo primero que te dicen aunque tengas tres kilos de más ah usted está gorda de tome o sea como ¿No? Sobre todo y estas historias terroríficas que le dicen a la gente híjole pues es que antes de ver oye me duele la rodilla así pero es que porque está gorda y no sabe si se cayó ¿No? O sea como que ya de entrada ya de entrada te ven ¿No? Y por ejemplo la cuestión de la menopausia me parece interesante y a lo mejor mucha gente no sabe que por ejemplo y tú en es si estás en este periodo y tienes la mala suerte de que tienes síntomas fuertes un herido si tú tienes una herida sana mucho más o sea tarda mucho más en sanar ¿No? Entonces por ejemplo si tú te haces una operación y estás en un proceso menopáusico fuerte usted puede llevar a una o sea una recuperación mucho más lenta entonces creo que estas cosas deberían tomarlas los doctores porque no todos los doctores toman en cuenta esto sobre todo los hombres yo sí me he topado como hombres que no sin embargo incluso hasta yo tengo o sea dentistas ¿No? Mi dentista que es mujer dice ah claro por supuesto porque estás en esta etapa ¿No? O por supuesto porque está ¿No? O sea con todos los doctores es una etapa de vida en la que te afecta no solamente no no es un bochorno ¿No? Claro. No es solo la neblina mental sí te puede afectar en otras cosas físicas pues esto no se da a conocer porque las mamás no hablaban de ello o sea no es y aparte también porque es un tema tabú porque las mujeres siempre tienen que estar o tenemos que estar jóvenes ¿No? Entonces menopausia. Exacto. Que nadie que nadie que nadie se entere que que nadie se entere claro. Exacto. Exacto. Hay una organización súper buena que no pudo asistir que se llama sin reglas y ellas están haciendo política pública alrededor de la menopausia. Está bien interesante porque justo es eso imagínate tú estás acá en plena junta de trabajo tienes un puesto directivo o el que sea estás en una junta y tienes un bochorno horrible ¿No? O tienes esta famosa neblina mental y se te olvida lo que estás diciendo ¿No? En otros países ya existe política pública pública alrededor de la menopausia y ya está incluido en la salud en la salud en la seguridad social ¿No? porque sí te tienes que suplementar y eso sale caro o sea sí sale caro entonces sí debería estar incluido en la seguridad pública por eso es que sí en salud pública por eso tiene que hacerse política pública al respecto entonces es como muy amplio perfecto perfecto pues listo Sandra ¿A cuánta gente esperan recibir el sábado y más menos que cuál es el resultado que esperan tener más menos? pues mira yo esperaría que en la jornada a lo largo del día ¿No? Porque aparte el espacio no es gigante el espacio es un es pequeño es la casa picnic es un espacio pequeño eh yo esperaría que a lo largo entre doscientas y trescientas mujeres pudieran asistir ¿No? en esta primera edición este es un justamente es lo que quiero resaltar que esta es una primera edición que este es un esfuerzo que tenemos pensado hacer cada año eh porque queremos llegar al mayor número posible de mujeres con mayores con otros temas también ¿No? este siempre dicen ¿No? Este siempre dicen ay porque no trataste eso la salud mental o porque las mujeres este en las STEM ¿No? y las mujeres en en el arte hay muchísimas muchísimos temas entonces sí queremos hacerlo grande eh y justo queremos que la gente que vaya las mujeres que vayan se lleven información ¿No? o sea se vayan o sea se vayan o sea salgan sintiéndose también más ligeras porque también es un encuentro donde va a haber pues momentos de relajación y momentos de de música y puedan dar masaje y la lectura del tarot y o sea donde puedan relajarse y puedan llevar y compartir información a sus casas y sabiendo que no están locas ¿No? o sea que a veces ¿No? que a veces no están en mal que 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 justo asuman o sea que 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 se lleven todo este conocimiento y que que puedan transitar de una mejor manera en la etapa de la vida en la que estén pasando claro entonces buscamos esto es lo principal objetivo que las mujeres tengan información claro ¿Cuántas personas están organizando esto? me imagino que una comunidad de mujeres solo tú eh no yo estoy yo estoy organizando y yo estoy coordinando y y a este encuentro pues se han sumado más de treinta mujeres somos treinta o sea treinta y cuatro mujeres que están participando en las mesas en los talleres en proyectos en el talento ¿No? o sea somos treinta y cuatro mujeres bueno un poco más porque por ejemplo va a Utópicas y ahí llevan varias ¿No? O sea está se suma librerías librería Utópicas con su espacio hay está también otro proyecto que se llama de arte que se llama Anemon Editoras que se hace gráfico está Viviana Martínez eh en arte Alex Tean que también tiene un proyecto que se llama Cuerpo Arte de Arte y este este y este va a estar Ruta de Arte y este va a estar Ruta de Arte y este va a estar Ruta de Volcanes también en arte entonces somos sí treinta y cuatro treinta y cinco mujeres las que estamos participando si bien yo estoy coordinando pues eso es un esto es un esfuerzo colectivo ¿No? Este es un esfuerzo de todas porque todas están donando su tiempo este y para para que este proyecto se haga más grande y podemos llegar a más mujeres listo pues súper 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 espectacular y pues habrá que ir a visitar ay ojalá ojalá sí puedas ir eh sí 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 ya si ya te pasaron el programa este sí 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 se escucha súper se ve súper interesante y se ve que se me antoja todo y tú ve a la mesa que tú quieras ir ¿No? Este fíjate que una de las dudas que me han llegado mucho mucho en bueno en Instagram luego o así que como es cooperación voluntaria porque no quisimos establecer un costo porque creo que esta primera edición lo importante es que a las mujeres se acerquen y que y que no sea un impedimento que digas híjole yo no tengo dinero para ir pero me interesan mucho los temas pues que puedas cooperar con lo que puedas poner entonces me decían bueno cuánto es un mínimo correcto y yo lo que tu economía te dé ¿No? O sea yo te puedo decir bueno sugerido cincuenta pesos ¿No? Cincuenta pesos en adelante o hacia abajo pero lo que tú puedas en realidad lo que la gente lo que las mujeres eh puedan poner ¿No? De acuerdo a su economía ¿No? O sea hay un un sugerido pero es eso ¿No? Y y este y pues sí la verdad es que este evento ha sido posible gracias a la generosidad de más de más de centro de más 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 de 30 mujeres. Súper pues hay que aprovecharlo. Muchas gracias Sandra. No muchas gracias a ti Marta. Listo ¿No tendrás algo no sé alguna red social para el evento o algo? Sí. Eh la página es triple dobleú constelación de flores punto o reg las redes todas son constelación de flores están en Facebook, Instagram el TikTok lo tenemos pero solo con videos pero la información la puedes encontrar sobre todo en Instagram y en en la web y ahí en la web puedes descargar todo el programa ahí está para que te descargues el programa Listo pues muchísimas gracias y mucha suerte en este proyecto éxito Muchas gracias Marta ¡Gracias!